Conocemos a Gerardo, que es una séptima generación de forjadores y que en este momento de su vida está enseñando a su nieto en eco a forjar. Para mí enseñarle a mi nieto es un orgullo, es una ilusión muy grande que le estás enseñando ya la forma de trabajar. El otro día me dijo que quería ser herrero y también inventor. Hiciste este martillo, ¿no? Cuando en eco era pequeño. Cuando no sabía andar aún tenía el martillo en la mano. Quiero hacer todo lo que hago yo también. Estaba todo el día, te puedo ayudar, te puedo ayudar. Y al final mi padre es como un ídolo, ¿no? Entonces, pues bueno, le sigue todo lo que puede. A mi nieto, pues verla hacer, por ejemplo, cosas como la escultura esta, pues tenía que hacer un inicio de que le guste, que sigue. Te trae buenos recuerdos ver a tu padre con tu hijo. Con el Aitá, pues me acuerdo de, por más de mi abuelo, yo estaba ahí como el crío, ¿no? Te ves reflejado un poco en tu padre y tu hijo. Cuando están los dos trabajando con el hierro, le da las indicaciones. Eso es, eso es, sí. Ya te digo, es volver a la infancia. Bueno, pero en eco apunta maneras de momento. ¿Podría ser la octava generación de herreros de la familia? Por el interés que tiene eso, sí, sí, perfectamente. Un canal de televisión nos hizo una entrevista y entonces una de las preguntas fue cuántos herreros, o forjadores, mejor dicho, había aquí en Navarra. Y la contestación, pues fueron tres, porque realmente quedamos tres. Y cuando emitieron, me dijo en eco, me dice, no, no, si somos cuatro, no, tres, somos cuatro. Entonces, él se da por aburrido que, oye, que yo falto, ¿no?